Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video y esta vez nos encontramos en Lamaní, Comayagua. Miren que aquí ya voy llegando al parque, estoy entrando y algo que hace resaltar en este lugar son los coloridos monumentos que tiene. Van a ver la manera en la que está pintado, los bellos colores que adornan sus muros y de igual manera por su área verde también. Miren que es tan magnífico, miren que bello está. Este está localizado en el barrio El Centro, frente a la municipalidad. En este lugar se puede disfrutar de un bonito descanso apreciando una agradable vista. Algo que hace resaltar a Lamaní es las toreadas, por eso siempre van a ver representativos, dibujos así como este que está aquí. O vamos a ver si logro ver este o aquel que está allá. Y miren amigos, aquí siempre en el parque algo que no debe faltar y es el monumento a la madre. Miren, ahí está con su pequeño bebé. Y aquí nos encontramos en la iglesia católica de Lamaní, que está ubicada en el barrio El Centro, frente al parque central. Tiene un anexo en donde se encuentra la Capilla del Santísimo. Entre sus atracciones no puede faltar este acogedor lugar. Después de un largo recorrido y vista de diferentes destinos, no puede dejar atrás del lado del turismo religioso para entender más de cerca Lamaní. Bueno amigos y miren, aquí estamos en la Capilla del Santísimo que se encuentra aquí adentro de la misma iglesia. Miren. Bueno, aquí no puedo pasar porque aquí no se puede pasar con zapato. Miren amigos, que aquí ahorita me encuentro en la Pitafina, aquí en Lamaní. Este es un río que prácticamente lo vuelve un balneario. Porque lo que hacen, me estaban contando aquí, vamos a ver. Lo que hacen aquí en toda esta zona, bueno ahorita el río está abajo. Pero dicen que meten las máquinas para poderlo dejarlo plano. Y bueno, el agua va a comprender desde aquí y llega hasta el otro lado allá. Ahorita por esto de la pandemia, aquí se cerró. Solo miren amigos, esto tenía que llegar hasta allá, pero como les mencioné, es que estoy en unos tiempos donde no está lloviendo. Así que está pasando muy poca agua. Pero imagínense que genial sería, porque es algo grande. Me dijeron que sí, vienen bastantes, venían bastantes carros aquí. El alcalde de Lamaní le da bastante prioridad a esto. Y la verdad, incluso así, yo no lo veo mal. Me gusta la vegetación que se puede admirar. Miren en ese lado de ahí. Se ve genial para explorar. Está muy bello. Amigos, otro lugar que hace destacar a este municipio es el monumental Plaza de los Toros. O como comúnmente les suelen decir aquí, el redondel. Miren, ando caminando ya adentro de aquí. Ahorita bueno, no encontramos el encargado. Así que este está cerrado, pero igual les puedo hacer unas tomas de aquí como está. Ahorita ha estado cerrado, por eso miren como está. Me dijeron eso, iba a estar algo montoso. Ahí miren. Miren, ahí es donde mantienen los toros. Para los aficionados de las corridas de toros, Lamaní cuenta con este establecimiento. Está ubicado en el barrio Chukilque. Esta es una gran fascinación turística, ya que en la feria comunal, que es del 25 de diciembre al 1 de enero, siendo una de las fechas, uno de los lugares más concurridos y visitados para presenciar estas actividades que la verdad son increíbles. Ahorita me encuentro en una pequeña loma aquí en Lamaní, donde se puede apreciar un poco de este pequeño pueblo. Miren como se ve ya que está en una pequeña altura. Y hay algo que quiero mostrarles, y es que me están invitando a hacer una toma desde allá arriba. Así que vamos a subir. Miren amigos, desde aquí vamos a ver. Allá se puede ver el redondel. Miren, allá está el campo. Y miren por acá. Vamos a ver. Allá está la iglesia católica. Y aquí enfrente está el parque. ¡Ah! ¡Genial! La entrada principal de Lamaní está situada en el kilómetro 17, en la conocida carretera Canal Seco, que mide 97.87 kilómetros desde la vía de San Antonio, Comayagua, y termina en Huascoramballe. Esta carretera se planeó hace 20 años para unir el puerto de Amapala, el aeropuerto Palmerola y Puerto Cortés, con un total de 330 kilómetros. En este momento yo me encuentro en una de las zonas de descanso, en las cuales estas son ideales para que ustedes puedan detenerse en su automóvil. Podría ser descansar o revisar su automóvil. Bueno amigos, otro lugar que es distintivo de este municipio es que tiene un campo que es muy conocido aquí. Este se encuentra en el barrio Chuquilque, que está en la entrada de Lamaní. Y quiero que miren esto, porque es inmenso amigos, miren qué grandísimo. Y algo que lo destaca es que su grama es natural. Miren, 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 miren. Esta no es nada de grama sintética, esta es completamente natural. Y miren amigos, allá está la carretera principal, que esa es comúnmente conocida como el Canal Seco. Esta va a dar a la CA5, que es la carretera que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Y bueno, hacia aquí va a dar hasta la Matillo. Bueno amigos, así que este video ha llegado a su final. Espero les haya gustado. Denle pulgar arriba. Comenten que voy a estar contestando todos sus comentarios. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.